Televisa presenta Que vive deseando para verte encontrar Es viajar sin viento entre las estrellas y la densidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir en sueño en realidad La pasión es esa fuerza intensa que mueve a toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde sea profesor Es probar por siempre de ti la palabra salida De tus labios he escuchado de mamá Siempre ponerle alas un beso Volar a donde mira la pasión ¿Y quién es la afortunada? Camila ¿Camila? ¿A quien Elizabeth le pelea la herencia? Cierto Bueno, hijo, es evidente que te gustan los problemas, hijo Créanme que no los busco No, pero parece que los atraes como imán ¿Y ella ya te corresponde? Bueno, creo que sí le agrado y estoy haciendo mi labor, padrino Quiero que me quieras Y lo vas a lograr Seguro que sí Y mira cómo son las cosas El antillano te vengó ¿No te parece que hay como un designio del destino? Lo dejaste de ver por más de un año, te lo vuelves a encontrar y te propone casorio Sí, 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 es algo insólito Tú dirás que es insólito, pero yo, aun cuando no soy una cristiana ferviente, diría que es la voluntad de Dios Puede ser Entonces, ¡alégrate! Ay, a veces me das coraje Tienes dinero, tienes una familia que te quiere, que se preocupa por ti Y te vas a casar con un hombre que, hoy hasta lamentaba a Úrsula, te envidia Y tú, ponle tu cara de fuchi No pongo cara de fuchi, sino que todo ha sido tan rápido, tan precipitado, que... Ay... El Ricardo me gusta, me atrae, pero... Ya, es que... Ya, ya, ya lo dijiste Te gusta Te atrae Y eso es más que suficiente para gozar en la cama Pues no No pudimos averiguar nada Siempre hay vagabundos, claro Hubo robos en unas rancherías, pero nada que se parezca a una bando realizada ¿De dónde habrán salido entonces los asaltantes? Puede que del rumbo de Ciudad Valle O que haya sido un grupo de paso Bueno Entonces, ¿van a interceptar la próxima caravana o no? Con su mano Señor, llevo rato esperándolo Cierto, tuve algunas cosas que hacer Bueno, seguí al hombre ese que usted me dijo Primero fue a la posada del centro a dejar su equipaje Y luego fue a la calle de la acordada a buscar a don Bonifacio ¿Te refieres al médico Bonifacio Gómez? Sí ¿Y? Lo vi hablando con una sirviente y luego se fue ¿El médico no estaba? No, por supuesto que no, el pobre está difunto ¿Murió? ¿Cuándo? La semana pasada Gracias Bermejo confesó Dijo que la orden la recibió de tu tío Timoteo Y que Francisca estuvo presente pero que casi no habló ¿La van a acusar de complicidad? No lo sé Eso déjame ver ¿Y cuándo tendré la sentencia absolutoria? Eso va a tardar un poco ¿Qué te parece si mejor te la llevo a San Fernando? Está de paso para la capital Y sirve que así conozco a tu futura, ¿eh? Todavía no me aceptará Ya te aceptará Y espero ser yo quien oficie la misa de esponsales Nada me daría más gusto Solo que para casarme necesito hacerlo con mi verdadero nombre Don Gaspar, don Gaspar Por favor, ¿puede darnos su bendición? In nomini patris et fili et spiritu santo Vayan con Dios Gracias ¿Con qué nombre te presentaste? ¿Con el que usas aquí? ¿Diego de Luján? No, como Ricardo López de Carabajal Bueno, voy a hablar con el virrey Le voy a explicar toda tu situación Y Dios quiera que se compadezca y te conceda el perdón Gracias, padrino Ven, ahora te aconsejo que te marches enseguida de aquí Este no es territorio seguro para ti Espero que lo manden pronto a México para verlo por allá Cuídate, hijo Y apúrate a dar con esos asaltantes, ¿eh? Eso haría que la corona te perdonara la vida que has llevado Cuídese usted también, padrino, y gracias por todo Pst, 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 pst In nomini patris et fili et spiritu santi Amén Gracias, padrino ¿Cuándo se arpan para México? Dentro de tres días, ¿quiere comprar pasaje? No sé Hay otro barco que aparta antes No Lo voy a pensar Con permiso, gracias Buenas ¿Cómo le vas? Bien, también regresa en el mismo barco a México Probablemente Quisiera borrar la mala impresión que a lo mejor usted tiene de mí Y aceptaría una invitación de tomar un trago en la posada del Centro Allí me estoy hospedando Claro, ¿a qué hora? ¿Qué le parece a las cinco de la tarde? Muy bien, que tenga buen día Gracias, igual ¿Tiene boleto para México? No Gusto verte, chino Altillano, ¿qué haces aquí en La Mariana? ¿Y tú? Mis negocios, ya sabes ¿Podemos hablar? Seguro No vine a la salamandra y necesito irme hoy Estás de suerte porque parto esta tarde ¿Rumbo a dónde? Voy a la isla de San James a recoger mercancía para México Contrabando Sí, se está convirtiendo en mejor negocio que asaltar barcos ¿Y qué? ¿A quién le vendes? ¿A particulares, comerciantes o...? Un poco de todo También hay unos asentamientos de compañeros Y me imagino que también roban la plata de las caravanas que van a Veracruz Seguramente, pero no van a durar mucho ¿Por qué? Ya sabes cómo somos, escandalosos, peleoneros Puede que las autoridades españolas nos aguanten un rato Porque llevan una iguala sobre lo que venden Pero si se meten demasiado con los pobladores, los echan Cierto, cierto Y... Foreman está metido en eso A lo mejor, el inglés es como un perro donde huele dinero Ahí va Una jarra de vino Se agradece, se agradece En serio Esperemos que... Que todo salga bien Sí, nada más que oye don Ricardo A ver si usted lo conoce A ver si usted lo conoce Entraemos, sí No... 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 Pasión Ya ve madre le habría dado mucho gusto saber que yo no maté a esa mujer. Porque sé que en el fondo siempre dudó de mí. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes y mi tío?